La fundación Sembrando Agua cumple con una gran función de acercamiento entre productores y empresas para entrega de árboles y que colaboren con la reforestación y protección de las cuencas en la zona. Uno de los miembros de esta fundación explicó la importancia de cada una de las personas que reciben estos árboles. Nuestro compromiso es distribuir los arbolitos, ya la responsabilidad de sembrarlos, protegerlos, dar los crecimientos, rodajearlos y cosas de esas, esperamos que los productores lo estén asumiendo para beneficio de ellos mismos y para beneficio del ambiente, del agua y demás. Pero sí hemos estado llamando por teléfono a la gente porque toda esta gente que está apuntada tiene el número de teléfono, tiene dirección, en algunos casos hemos usado el GPS para detectar las plantaciones de árboles. En la fundación hacen un recuento de la cantidad de árboles entregados durante los últimos años y cómo vienen creciendo las plantaciones. Y sí, hay plantaciones bonitas, hay árboles que están creciendo, hay árboles que tienen 4 o 5 metros de alto y por eso nos sentimos muy contentos. Pero saber así exactamente, así se sienta, cuántos tenemos nos es difícil. Hemos repartido más de, que calculo yo, como 150 mil, 170 mil árboles a través de todos los años que tiene la fundación y eso ya es un área bastante grande, por lo menos en medida así, por 5 metros cuadrados de cada árbolito es bastante significativo. Uno de los aspectos que están intentando hacer es recoger semilla de especies de árboles nativas. Estamos tratando de recoger algunas especies nativas. Si alguien tiene semilla, nos puede traer a la fundación la semilla y nosotros con mucho gusto se la llevamos a esta gente de Pindeco. La fundación estamos adquiriendo una finca en el barrio El Encanto, ahí por Quebradas, en donde pretendemos hacer un invernadero, no va a ser de muchos árboles, pero por lo menos estamos iniciando con esa parte. Un trabajo importante de la fundación Sembrando Agua en el Valle del General.